¿Qué tal? ¿Cómo están? Que me encuentro en Groton Long Point. Como ven, que preciosa, ¿no? Es una isla. Digo, sí, más allá, allá está la isla. Está bonito por acá. Wow, en septiembre, mira. La gente ya se... Hay bastantes turistas ya se han ido, ya. Debido a... El frío se avecina. Poco a poco viene. Está bonito en Igüey todavía. Queda un buen clima. Precioso por aquí. ¿Qué tal? Un saludo. Y así, precioso. Muy bueno. Wow. Aquí vienen bastantes turistas. En julio, agosto. Por ejemplo, aquí hay para jugar voleibol. Hay canchas allá. Y por aquí, por ejemplo, se pueden bañar y ahí. Campar un rato. Y así. Por ejemplo, ahí pueden comer picnic. Comer... O pasar un rato en familia, ¿no? Y así. Precioso. Este se llama Escalepoint Beach. Oye, este se llama Escalepoint Beach. Hasta el próximo video. Hasta el próximo. Recuerden, suscríbanse, den un like y compartan. Muchas gracias. Les agradecería bastante. No cuesta nada. Muchas gracias. Bye, bye. Manténgase activo. Repetir el clave del aprendizaje. Y lean. Muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!